Hace más de 200 años, un grupo de valientes peruanos y peruanas iniciaron la incansable lucha por la libertad. Escucha tus sueños, a tu gente, ocupa el trueno. Hombres y mujeres que dieron origen a la gesta más importante de nuestra historia. El momento que tanto hemos esperado, ¡por fin ha llegado! ¡Ataca! En el año del Bicentenario de la Independencia, Latina Televisión presenta la serie peruana más ambiciosa de los últimos años. Si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. La historia de los verdaderos héroes de la patria. Porque América será libre antes de 10 años. Grabada y producida en mágicos escenarios del Perú. Y que reúne a los más reconocidos actores nacionales. Muy pronto, los otros libertadores. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Somos libres. Seamos lo siempre. Latina Televisión vive contigo. Ataca Televisión vive contigo.